Música Cerca de 2.000 tenderos de diferentes sectores de la ciudad disfrutaron del evento de celebración del Día Nacional del Tendero, evento organizado por Fenal Cometa y Llanos Orientales y que contó con el apoyo de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo de la Alcaldía de Villavicencio. Calculamos que en Villavicencio tenemos 14.500 tiendas registradas, es decir, formales, y más de 22.000 informales, es decir, que tenemos una gran tarea con la Cámara de Comercio y la Secretaría de Competitividad y Fenal Cometa en formalizarlos, en hablarles de cuáles son los beneficios en materia de acceso financiero, en materia de acompañamiento al emprendimiento, fortalecimiento, capacitación. Por su parte, Jacqueline Pérez, Secretaria de Competitividad y Desarrollo, destacó la importancia de la labor de los tenderos en la economía local. Porque a través de ellos se crea, se fomenta la economía municipal, son un actor importante como en la parte social. Durante el evento, que se realizó en el Polideportivo de la Cuarta Etapa de la Esperanza, los asistentes disfrutaron de rifas, música y muchos regalos que fueron entregados gracias al apoyo de importantes y reconocidas empresas.